El 1 de noviembre ...un día gris, como casi todos los de noviembre... ...y había un fuerte viento de levante que empezó a soplar... ...sobre la medianoche aproximadamente. Cuando llegué a la playa, a la altura del colegio Nuestra Señora de Luz... ...que es donde nos encontramos ahora y tal como me dijo el Guardia Civil... ...me encuentro con el siguiente panorama... ...una patera de color gris, casco gris... ...de unos 6 metros aproximadamente de eslora... ...por dos y medio de manga... ...estaba varada en la playa y junto a ella... ...unos dos, tres metros aproximadamente... ...el cadáver de un joven marroquí de unos 25 años... ...estaba completamente vestido, parcialmente cubierto de arena... ...y de algas ¿no?... ...el Guardia Civil no sabía nada... ...pero casi inmediatamente, unos minutos más tarde... ...llegó el capitán de la compañía, Manuel Prado... ...que llevaba poco tiempo aquí... ...creo que se había incorporado el día anterior... ...o un par de días antes... ...y venía acompañado de cinco marroquíes más ¿no?... ...todos jóvenes... ...me preguntó que si yo sabía hablar francés... ...que le dije que sí, que me defendía un poco... ...y me pidió por tanto que le preguntara... ...a los cinco marroquíes que traía con él... ...si tenían alguna relación con la patera... ...y con el muerto que había en la arena... ...yo hablé, intenté hablar con varios de ellos... ...no querían, pensaban que era también un policía... ...les convencí de que yo no era policía sino periodista... ...y finalmente uno de ellos accedió a hablar conmigo... ...y me contó que sobre... ...poco antes de la medianoche habían partido... ...de una playa Betángel... ...que venían 23 en la expedición... ...y que poco antes de llegar a la orilla... ...bueno, se asustaron... ...la barca se usofró... ...y muchos de ellos no sabían nadar... ...que ellos recordaban perfectamente... ...los gritos de auxilio de sus compañeros... ...y que efectivamente el que estaba en... ...el cadáver de allí se correspondía... ...con uno de los miembros de la expedición... ...que ellos eran los únicos supervivientes... ...que los demás habían desaparecido". Los supervivientes naturalmente... ...fueron devueltos a barruecos... ...en aquel tiempo y ahora sigue... ...estando en vigencia ese protocolo ¿no?... ...los marroquíes y los argelinos... ...son devueltos inmediatamente... ...y aquellos los devolvieron ¿no?... ...el cadáver pues... ...fue enterrado en el... ...el cementerio de Tarifa... ...no fue identificado... ...y en los días sucesivos fueron apareciendo... ...los cadáveres a lo largo de la costa ¿no?... ...el sexto uno que apareció en la costa de Ceuta... ...eh... ...hasta un total de diez cadáveres... ...fueron apareciendo... ...el resto pues... ...nunca más se supo. La foto fue portada... ...con un titular a cuatro o cinco columnas... ...no recuerdo ¿no?... ...porque el diario de Cádiz era tan grande... ...que no recuerdo... ...y... ...y... ...bueno la noticia fue... ...tuve un impacto nacional importantísimo ¿no?... ...es decir... ...no solo en la provincia... ...en el ámbito de difusión del diario de Cádiz... ...sino que la noticia se corrió inmediatamente... ...a... ...a toda España... ...incluso a... ...a extranjeros... ...y bueno... ...al día siguiente había medios de... ...de casi toda España en tarifa ¿no?... ...recuerdo perfectamente que estaba... ...Arturo Pérez Reverte que... ...por aquel entonces... ...trabajaba para Televisión Española... ...Diario 16... ...en fin... ...te podía ir enumerando la cantidad de medios... ...que allí había de ámbito nacional... ...con lo cual... ...bueno... ...está claro ¿no?... ...la repercusión que tuvo la noticia... ...fue muy importante... ...porque... ...era... ...era una década de... ...de migración incipiente ¿no?... ...no como ahora... ...de vez en cuando... ...pero fue la primera vez que hubo muertos ¿no?... ...y fue entonces cuando... ...Europa... ...yo ya no digo España... ...cuando Europa y el mundo... ...miró hacia el estrecho... ...y se dio cuenta de lo que allí estaba pasando... ...yo soy consciente... ...después... ...con la perspectiva que me dan... ...30 años de historia ¿no?... ...y la repercusión que ha tenido... ...desde el punto de vista... ...mediático, general y personal ¿no?... ...porque a mí me ha afectado sobremanera... ...el... ...aquel fue el primer naufragio... ...la primera tragedia... ...entonces fue una gran noticia... ...y fue el momento en que el mundo... ...no diría España solo... ...el mundo volvió... ...la cara hacia el estrecho... ...porque... ...el... ...estábamos preparando... ...estábamos fraguando ya... ...Europa Sur... ...que iba a salir en febrero del año... ...el siguiente... ...y bueno... ...aquello en la redacción... ...pues provocó... ...una conmoción... ...importante... ...de repente aparecía alguien muerto... ...y Defonso nos había contado... ...que los... ...los pescadores de Tarifa... ...hablaban de haber avistado cuerpos... ...a media agua... ...en el estrecho... ...pero hasta entonces no había un... ...un... ...un cadáver en la playa... ...eh... ...después lamentablemente... ...vinieron muchos otros... ...más que... ...el primer recuerdo... ...cuando pienso en la inmigración... ...en el campo de Gibraltar... ...lo que me acuerdo... ...es... ...del... ...sonido del teléfono... ...a las cuatro... ...a las tres... ...a las cuatro... ...a las cinco de la mañana... ...para avisarte de que hay... ...de que está llegando una patera... ...o de que... ...hay inmigrante... ...y... ...bueno... ...digamos que... ...los días de... ...de... ...de Poniente... ...ya no dormía... ...porque sabía que el teléfono... ...iba a sonar... ...porque iba a haber... ...desembarco... ...con mucha probabilidad... ...es un muro... ...que se empieza a construir... ...prácticamente... ...digo... ...el muro del Estrecho... ...¿no?... ...porque también... ...las... ...las vallas de Cete Mililla... ...¿no?... ...como parte de ese muro... ...el muro del Estrecho... ...se empieza... ...a construir... ...precisamente... ...a partir de... ...del naufragio... ...del 1 de noviembre de 1988... ...con la creación del SIBE... ...que se va extendiendo... ...de Porta España... ...y que hoy... ...a la postre... ...ha resultado absolutamente inútil... ...aquella gente... ...finalmente... ...está enterrada en Tarifa... ...en un... ...están en... ...en el cementerio de Tarifa... ...en el suelo... ...y... ...desde... ...nuestra gente de Tarifa... ...se pudo dignificar aquello... ...construyendo... ...un borde alrededor de... ...desenterramiento... ...y poniéndole una lápida... ...que... ...tiene la leyenda... ...en memoria... ...de los inmigrantes... ...fallecidos... ...en el estrecho... ...todos los años... ...aquí se celebra... ...un... ...encuentro... ...un momento de oración... ...de hecho esto sucede... ...en 1988... ...la víspera... ...del Día de los Difuntos... ...casualmente... ...y aquello a mí me impactó muchísimo... ...muchísimo... ...me impactó muchísimo... ...porque yo era muy joven... ...no tenía para nada... ...la experiencia vital... ...y en todos los aspectos... ...que tengo ahora... ...y me impresionó muchísimo... ...y sobre todo... ...fui consciente de que... ...el tiempo además... ...me ha dado la razón... ...fui muy consciente... ...de que aquello era el principio de algo... ...no... ...aquello era el principio de algo importante... ...que... ...que... ...que iba... ...que iba a venir... ...no... ...y que... ...venía para quedarse... ...y el tiempo por desgracia... ...me... ...me dio la razón... ...no... ...y a raíz de ahí... ...pues simplemente decidí... ...que ese tema... ...eh... ...había que seguir... ...eh... ...trabajando en ello... ...había que seguir... ...fotografiándolo... ...y había que seguir... ...eh... contándolo... ...hasta hoy... ...es a partir de entonces... ...cuando se empieza a hablar... ...de inmigración... ...ah... ...se hablaba aquí... ...de emigración... ...y de inmigrante... ...porque el tío de no sé quién... ...estaba en Suiza... ...el otro estaba en Alemania... ...y es a partir del 91... ...de la exigencia de visado... ...que se empieza a hablar... ...de inmigrante... ...de los mojaditos... ...de los clandestinos... ...de los espaldas mojadas... ...antes nunca aquí... ...se había hablado de eso... ...se lo pongo yo... ...de punto todavía... ...de recordar ¿no?... ...de cómo es posible... ...que una frontera... ...no tenga ningún problema... ...cuando la gente... ...entra y sale... ...pero es una política determinada... ...la que hace... ...que establezca... ...una discriminación... ...o una diferencia grande... ...inclusive que marca el lenguaje... ...y es a partir de entonces... ...cuando... ...nadie pensaba... ...yo creo de la gente... ...que estábamos en aquel entonces... ...pensaba... ...que íbamos a llegar... ...a los años... ...que hemos llegado". Verdaderamente... ...estamos... ...que si miramos atrás... ...en estos 30 años... ...la situación es que... ...posiblemente... ...casi con toda seguridad... ...hemos superado... ...las 25.000 personas... ...que han perdido la vida... ...entrando llegar a nuestro país... ...es decir... ...estamos hablando... ...de casi dos personas... ...diarias... ...que pierden la vida... ...en el estrecho... ...o en el conjunto del estrecho ¿no?... ...es una cifra tremenda ¿no?... ...que yo creo que... ...que bueno... ...no podríamos... ...seguir indiferentes... ...ni continuar haciendo lo mismo... ...que sistemáticamente... ...provoca esas consecuencias... ...y que sin embargo... ...ni se revisa... ...ni se reconsidera... ...ni se piensa... ...ni se reflexiona... ...se sigue con lo mismo... ...desde la Unión Europea... ...y del Estado de España... ...es decir... ...la política de que no salgan... ...con la externalización... ...de que si salen... ...que los detengamos... ...lo antes posible... ...y que cuando los detengamos... ...en el menor tiempo posible... ...se han expulsado... ...esa es la línea... ...de actuación... ...de nuestro gobierno... ...y de la Unión Europea. ...¿cuál es mi memoria... ...de todo esto?... ...pues desde que yo estoy... ...en 1993... ...en este tema... ...todos los años... ...no ha habido... ...ni un solo año... ...que no haya habido... ...tragedia mortal... ...ni un solo año... ...pues yo ahí tengo... ...multitud de fotos en la cabeza. Llegamos... ...había un... ...bastantes cuerpos... ...no recuerdo cuánto... ...pero había bastantes cuerpos... ...en la playa... ...estaba el helicóptero... ...de la Guardia Civil... ...había muchos efectivos... ...y cuando ya tenemos... ...la foto que contaba... ...un poco la historia... ...teníamos que volver... ...hacia los coches... ...por la playa andando... ...y conforme íbamos andando... ...por la playa... ...nosotros mismos... ...nos íbamos encontrando... ...más inmigrantes... ...y era... ...un poco... ...desesperante... ...es decir, bueno... ...es que ya esto es... ...algo que estás contando... ...pero no vamos a acabar nunca... ...de contarlo. Yo estoy dentro del agua... ...retratando un cadáver... ...estoy dentro del agua... ...retratando uno de los cadáveres... ...y junto a ese cadáver... ...hay otro... ...lo que pasa es que está... ...flotando en la orilla... ...venía una ola... ...lo golpeaba contra las piedras... ...lo volvía hacia el agua... ...lo volvía a llevar sobre las piedras... ...volvía a golpearse... ...yo todo eso... ...lo estaba presenciando... ...y lo estaba oyendo... ...y ya llega un momento... ...se acabó... ...ya no hago más fotos... ...aquí hay que sacar... ...a este hombre del agua... ...y cuando yo estoy... ...sacando a este hombre del agua... ...le suena... ...suena un teléfono móvil... ...me quedo... ...claro... ...no había nadie alrededor... ...que para... ...sonó el teléfono... ...y me doy cuenta... ...que es el teléfono del cadáver... ...del que yo estoy tirando... ...de hecho la imagen... ...se ve perfectamente... ...como lo lleva aquí... ...envuelto en cinta... ...de embalar marrón... ...y era el teléfono... ...del cadáver... ...imagínate tú... ...no... ...la piel se me pone de gallina... ...porque aquello fue muy... ...muy impresionante... ...aquel sonido de pronto... ...que rompió aquella escena... ...¿no?... ...y luego claro... ...obviamente luego... ...te preguntas... ...¿quién llamaba a esa persona?... ...¿quién lo estaba llamando?... ...porque ¿quién puede ser?... ...puede ser el... ...el mafioso de turno... ...su madre lo llamaba desde casa... ...su hermano... ...la persona que... ...que tenía previsto recogerla... ...entonces claro... ...aquello... ...fíjate... ...que es un sonido... ...sobre todo el que yo recuerdo... ...de todos estos años... ...si me tuviera que quedar con algo... ...me quedaría con el sonido... ...de esa llamada... ...porque no es lo mismo... ...que te vean los números en papel... ...a cuando te da la gente... ...¿no?... ...o cuando empezamos... ...por ejemplo... ...que haya un naufragio... ...y empieza desde el otro lado... ...elena mandando fotos... ...a buscar... ...a ver si es este... ...si es lo otro... ...no sé qué... ...y tú te ves gente tan joven... ...¿no?... ...que incluso aquí hay una funeraria... ...que está súper implicada... ...y sensibilizada... ...con esto... ...cada vez que hay un naufragio... ...oye para ver si tenía alguien... ...quién es... ...sabes... ...o sea que... ...es muy fuerte... ...porque son gente muy joven... ...que se están quedando... ...yo creo que... ...conciencia plena... ...fue en el año 89... ...cuando las muertes... ...se multiplicaron... ...y un año especialmente... ...terrible... ...fue el 92... ...el 92... ...que para tantas... ...para... ...tantos españoles... ...supuso... ...el año de la Olimpiada... ...el año de la Expo... ...el año de la Maravilla... ...el año de la... ...de la España... ...del cambio total... ...de las grandes autovías... ...eh... ...hubo mucho trasiego... ...de... ...de... ...de inmigrantes... ...¿cuál recuerdo... ...con más... ...fuerza?... ...pues... ...en el año 97... ...hubo... ...un naufragio... ...de una patera... ...en zona militar... ...entre Tarifa y Zara... ...y... ...había un inmigrante... ...que estaba flotando... ...eh... ...estaba la Guardia Civil... ...estaba la Cruz Roja... ...y era zona militar... ...había militares... ...y... ...con el oleaje... ...del... ...del temporal que hacía... ...el inmigrante... ...el cadáver... ...se apoyó... ...en una roca... ...yo tuve tiempo... ...para hacer la foto... ...y a partir de ahí... ...la siguiente ola... ...se lo llevó... ...y no pudieron rescatarlo... ...no pudieron hacer nada... ...y esa digamos que es el... ...el... ...naufragio que tengo... ...de una manera persistente... ...en la cabeza... ...yo creo que la muerte... ...y la tragedia... ...está presente... ...en las conciencias... ...de la conciencia... ...del pueblo marroquí... ...ha habido... ...grandes tragedias... ...sobre todo en... ...el triángulo entre... ...Fergibensala... ...Benimelal... ...Ijuribga... ...de... ...de... ...familias ahogadas... ...no... ...en el estrecho de Gibraltar... ...y ese impacto... ...está... ...ese impacto está... ...incluso de... ...de familias que nunca han recuperado... ...el cadáver de sus hijos... ...no... ...principalmente las personas que cruzan... ...son personas que vienen... ...de los países del subsáhara... ...pero esta tragedia... ...está escrita... ...en... ...en las venas... ...de... ...de Marruecos... ...no... ...de ese... ...y no... ...creo que de alguna manera... ...eh... ...y me contaban algunos chavales... ...que algunos se sienten muertos en vida... ...entonces... ...la muerte... ...forma parte... ...de... ...de ese día a día... ...de forma muy patente... ...el primer Marruecos que fotografié... ...fue... ...en... ...la Playa de la Señora... ...en el sur de la isla de Fuerteventura... ...en el año... ...1999... ...en julio del 99... ...fue la primera vez... ...que... ...en Fuerteventura se registró... ...un naufragio... ...con constancia de... ...verlo en la playa ¿no?... ...porque seguramente en la ruta esa... ...del Ayun... ...hasta las Islas Canarias... ...pues... ...muchas pateras... ...eh... ...habrán... ...naufragado ahí... ...y nosotros no... ...no teníamos conocimiento claro... ...en aquel naufragio murieron... ...siete jóvenes de Guelmín... ...una ciudad del sur de Marruecos... ...y yo recuerdo... ...especialmente el... ...el impacto que me provocó... ...ver los cuerpos... ...flotando en la playa de la Señora... ...en el sur de Fuerteventura... ...en las costas de Fuerteventura... ...en esa isla... ...se vivió una tragedia tremenda... ...en aquellos años... ...cinco o seis años... ...y... ...creo que no tuvo la repercusión... ...que debió haber tenido... ...en la prensa nacional... ...que se tenga constancia... ...eh... ...desde que yo... ...empecé a trabajar en... ...en la isla de Fuerteventura... ...fueron... ...infinidad de naufragios... ...por un montón de... ...de... ...de circunstancias... ...eh... ...o con un montón de picos... ...que... ...le es difícil... ...navegar a un barco... ...con muchas garantías... ...imagínese... ...en... ...alguna patera, ¿no?... ...entonces... ...el... ...la vida y la muerte... ...se separaba por... ...por... ...por una piedra... ...muchas veces, ¿no?... ...estar llegando a la costa... ...y tener que encallar un... ...la barca... ...a muy pocos metros de la costa... ...y volcar, ¿no?... ...me acuerdo perfectamente... ...en un... ...en un naufragio... ...del barranco... ...del mal nombre... ...en el sur de la isla de Fuerteventura... ...cerca del barranco de Esquinso... ...eh... ...murió un... ...un señor... ...murieron muchas otras personas... ...pero... ...dio la casualidad... ...que su mujer, Cristian... ...y su pequeño hijo... ...habían llegado a una patera... ...unos días antes... ...porque no pudieron viajar juntos... ...a uno le tocó una patera... ...a otro la otra... ...con tan mala suerte... ...que al marido... ...su patera náufragó... ...fue rescatado del... ...del agua... ...su cadáver fue rescatado... ...y fue enterrado... ...Cristian... ...eh... ...acudió a su entierro... ...¿no?... ...acudió a donde estaba enterrado... ...su marido... ...y la chapa de... ...de... ...de... ...de su marido... ...decía inmigrante, ¿no?... ...entonces... ...son esas cosas... ...ella seguramente no... ...estaba rota por el dolor... ...de perder a... ...a su marido... ...y... ...y... ...seguramente no reparó... ...en... ...ese detalle, ¿no?... ...pero todas esas personas... ...tienen un nombre... ...y muchos de los compañeros lo saben... ...es la de la sombrilla... ...en la playa de Tarifa... ...con una pareja... ...con unas cervecitas... ...y una nevera... ...y detrás el cadáver de un... ...de un inmigrante ahogado... ...tras naufragar la patera... ...la única cosa que sabemos de... ...esa persona muerta en... ...en Zahara... ...fue... ...eh... ...lo que se encontró... ...en los bolsillos de su chaqueta... ...que hay una fotografía... ...que... ...hay un retrato del Papa... ...un... ...peine... ...un cepillo de dientes... ...unas fotos... ...que deben ser como una especie... ...como de bautizo... ...vestido de blanco en el agua... ...un billete de 5.000 pesetas... ...y... ...irónicamente... ...y un arma... ...de destrucción masiva... ...que llevaba... ...que era un... ...un metro... ...de medir... ...no?... ...que... ...evidentemente... ...debía... ...de tener relación... ...con algún trabajo que... ...pues no sé... ...que era carpintero... ...que era... ...algo... ...y eso era... ...sus bienes eran... ...eran esos... ...eso es todo lo que sabemos... ...estuve como 4 o 5 horas... ...allí hasta que recogieron el... ...el cadáver... ...con un ataúd... ...hay otra fotografía... ...que es menos famosa... ...que es cuando... ...dos guardias civiles... ...y dos de la funeraria... ...llevan el cadáver... ...en el ataúd... ...y detrás se ve... ...otra pareja jugando a las palas... ...y digamos... ...la mayoría de la gente... ...siguió... ...en la playa... ...tomando... ...pues pasando su día... ...su día en la playa... ...eso no quita... ...que hubiera luego... ...otro montón de gente... ...que fuera mucho más... ...activa... ...y bueno... ...les... ...les atendiera... ...o vecinos cuando salían cerca de... ...llegaban a cerca... ...a las costas cerca de sus casas... ...es terrible vivir... ...un momento así... ...eh... ...hay una maldición china que... ...dice... ...ojalá vivas tiempos interesantes... ...y en el estrecho estos han sido tiempos interesantes... ...ha habido una pérdida de vida formidable... ...ha habido también... ...oportunidades de negocio... ...por esa pérdida de vida... ...ha habido un... ...una sensación de... ...de... ...terrible de que te acostumbras a todo... ...de que al final... ...eh... ...algo tan... ...noticiable como es la muerte... ...deja de ser incluso noticia... ...la rutina... ...es... ...eh... ...uno de los principales problemas a la hora de contar... ...la historia... ...está el problema... ...de que hay personas que no quieren... ...que se sepa... ...y... ...después estamos los fotógrafos, los periodistas... ...en que... ...simplemente tenemos que contar... ...que está pasando... ...y porque haya pasado una vez... ...no tenemos que dejar de contarlo... ...yo... ...hacía el esfuerzo de... ...contarlo... ...intentando... ...contarlo de una manera... ...distinta cada día... ...¿por qué arriesgar tanto?... ...por qué... ...quedarte huérfano... ...¿no?... ...de alguna manera... ...¿no?... ...desenraizarte de tu familia... ...¿por qué?... ...y entonces... ...como respuesta a esas preguntas... ...me fui dando cuenta de que... ...de que en Marruecos... ...como país... ...la migración es fundamental... ...desde hace un siglo... ...y que... ...el verdadero estado social... ...de Marruecos... ...es... ...es la migración... ...y que al final... ...quien viene a... ...a llenar los vacíos... ...que el estado... ...no llena... ...es el dinero... ...de la gente que está afuera... ...entonces... ...no es que el inmigrante... ...sea un héroe... ...yo creo que... ...es algo mucho más complicado... ...al final hay un rol social... ...un papel social... ...que juega la migración... ...la migración... ...es una válvula de escape... ...que también se utiliza... ...en momentos de crisis... ...se permite... ...como ahora mismo... ...en la situación del Jirac... ...se permite que... ...que jóvenes del RIF crucen... ...hemos aprendido poco... ...en estos 30 años... ...y a la vista está... ...que con un... ...simple repunte... ...como ha ocurrido este verano... ...del 2018... ...pues... ...de alguna manera... ...se ha colapsado todo el sistema... ...como si fuera... ...la primera vez que recibimos... ...personas migrantes... ...no... ...a mí me parece... ...que 30 años después... ...que no haya infraestructuras... ...destinadas... ...infraestructuras dignas... ...me refiero... ...destinadas... ...a acoger a personas... ...que cruzan el estrecho... ...eh... ...nos debería interpelar... ...como ciudadanía, ¿no?... ...no hay una crisis... ...migratoria... ...lo que hay... ...es una crisis humanitaria... ...mientras que haya muertos... ...y llegó una noche... ...que han venido... ...hacia las... ...no sé si a las... ...no me acuerdo bien... ...hasta las 11... ...o a la 1... ...o a las 2 de la... ...de la madrugada... ...y han venido y nos... ...y me cogieron a mí... ...y había dedicado... ...otras personas... ...y nos llevaron... ...a un punto del... ...el estrecho... ...donde nos estaba esperando... ...una patera... ...un zodiac... ...un zodiac... ...y... ...entonces ahí... ...me di cuenta... ...y ya me lo habían explicado luego... ...que bueno... ...que había una... ...que había una... ...que... ...normalmente los marroquís... ...cuando atraviesan... ...el estrecho de Gibraltar... ...no se mezclan... ...con los subsaharianos... ...los subsaharianos... ...tienen sus pateras... ...y los marroquís... ...sus pateras... ...pero excepcionalmente... ...ese día... ...pues estábamos mezclados... ...y me acuerdo... ...que este familiar... ...me había explicado una cosa... ...me dijo mira... ...es que muchas veces... ...la patera... ...el zodiac... ...pero bueno... ...la llamamos patera... ...se hunde... ...muchas veces me dijo... ...me dijo... ...pero bueno... ...si se hunde... ...el que se salvará... ...de que eres tú... ...le dije... ...¿por qué?... ...porque me dijo... ...es que generalmente... ...esa gente no sabe... ...nadar... ...y tú sí... ...y me dio un consejo... ...que me acuerdo muy bien... ...me dijo mira... ...si la patera se hunde... ...aquí... ...ni derechos humanos... ...ni humanidad... ...ni ser humano... ...ni nada... ...si la patera se hunde... ...aléjate de ellos... ...aléjate inmediatamente... ...y yo le dije... ...pero ¿por qué?... ...me dijo... ...porque se van a agarrar a ti... ...y vais a bajar todos... ...y me dio un consejo... ...que en la época... ...me pareció... ...brutal... ...me dijo... ...el que se agarra a ti... ...le tienes que dar... ...un puñetazo tal... ...hasta que te... ...deje tranquilo... ...porque me dijo... ...si no... ...si la patera se hunde... ...es que todo el mundo... ...se agarra... ...a diga al otro... ...que todo el mundo se hunde... ...todo el mundo quiere... ...no puedo decir... ...todo el mundo... ...no puedo decir cien por cien... ...pero hay una... ...inmenza mayoría de la gente... ...y más... ...los que viven en los poblados... ...los poblados no solamente... ...del país... ...jebala... ...que es la región... ...de Tetuán... ...y Tanger... ...pero también... ...los de la región... ...de Rif... ...digamos toda la costa de Rif... ...y también... ...y también mucho más... ...mucho más... ...los del... ...los del interior de Marruecos... ...y más los de sur... ...pero la sensación está ahí... ...eh... ...cuando uno habla de Europa... ...no habla de Europa... ...por una actualidad... ...o... ...o por una información... ...que ha salido... ...habla... ...de Europa con un ansia... ...de poder algún día... ...ir ahí... ...y beneficiarse... ...de los que se benefician... ...los... ...los europeos... ...el riesgo está presente... ...yo no creo que... ...que esto vaya a cambiar... ...lo que es más perverso... ...en estos 30 años... ...es la relación entre España... ...y Marruecos... ...entre Europa... ...entre la Unión Europea... ...y el norte de África... ...lo que es más perverso... ...es como la sub... ...esa subcontratación... ...no... ...de la frontera... ...esa subcontratación... ...de la muerte... ...lo... ...se lo impone Europa... ...a Marruecos... ...porque Marruecos... ...está ejerciendo... ...de... ...de guardián... ...de... ...de toda el África... ...pues sinceramente... ...no sé si sirvió... ...para cambiar algo... ...pero el... ...la... ...la catástrofe... ...que nos pilló aquí... ...de cerca... ...fue la patera derrota... ...del año 2003... ...que fue un... ...naufragio... ...con tres víctimas... ...en medio... ...de un temporal... ...terrible... donde los días siguientes fueron apareciendo los cadáveres, hay fotos verdaderamente terribles, impresionantes de aquellos cadáveres, muchos de ellos con la carne ya comida por el mar y entonces eso yo creo que nos impactó mucho aquí en Cádiz. Empecé a ver muertos en la playa directamente hasta llegar a lo que para mí desde el punto de vista personal y profesional fue el momento más dramático que fueron las 37 personas que se ahogaron en Rota, entre Rota y el puerto de Santa María y que yo quiero pensar que aquello supuso un aldabonazo en las conciencias de las personas que nos dedicábamos y que no nos dedicábamos a los temas migratorios en esta provincia. Aquello fue un desastre absoluto de descoordinación de lo que sucedió y aquello fue dantesco, yo personalmente no vi ningún cadáver ni nada pero esos días lo vivíamos todos los compañeros porque había que hacer por la playa rastreo para ver si encontrábamos más personas de lo que fue la patera de Rota, que además después tuvimos acuerdos con la Asociación Pro Derechos Humanos, con algunos periodistas, denunciamos aquella situación, se me abrió un expediente, a mí precisamente que fue el único que fui expedientado porque públicamente pues critiqué muy duramente el desastre, porque a mí me parecía, en fin, que después de tantos años, cuando, después de la primera patera que llega a la provincia de Cádiz y que ni se recuerda cuándo fue, puede ser 30, puede ser 40, que todavía parece algunas veces que no hemos aprendido nada. Por una parte, el reportaje fotográfico que se hizo por parte de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, con los 37 cadáveres flotando en la arena, etc., etc., y el acceso parcial que tuve a las llamadas que había entre el barco que daba aviso y la base naval de Rota. Yo creo, y ha estado una conclusión, evidentemente de carácter personal, que se pudo hacer mucho más de lo que se hizo en aquel momento. Se podía haber evitado. Todas las muertes no, todas las muertes no se pueden evitar, lo mismo que en accidentes de tráfico, lo mismo que en muchas cosas, es decir, sería demagogia de ciudadano, con muchos medios, no. Se puede, por supuesto, se pueden solucionar, se pueden salvar muchas vidas, y de hecho se han salvado muchas vidas. Yo conozco a compañeros míos del servicio magnético que se han tirado al agua, con el riesgo que eso conlleva, porque cuando hay un montón de personas que están ahogándose, es decir, tirarse es muy peligroso. Hay una guerra en la frontera, hay un Mediterráneo en el estado de sitio, hay una guerra contra la pobreza, escenificada en estas personas que están cruzando, hay una falta de comprender dónde está la humanidad, porque hay un discurso de la compasión que se ha instalado, ¿no? Tenemos la capacidad de que a través de la imagen nos podemos conmover, nos conmovemos, podemos estar llenos de buenas intenciones, pero esto no es suficiente. Yo creo que la historia nos juzgará porque ese discurso compasivo se ha quedado en nada. Yo he pensado también que esto es un genocidio, un genocidio en toda la palabra, porque un genocidio quiere decir cuando se quita del medio a un grupo de no raza, a un grupo humano, a una etnia, dijéramos, se quita del medio incluso a los hijos, los pequeños y los grandes, y esto cumple todos los requisitos de un genocidio, no los metemos en campos de concentración, pero los metemos a morir. Y creo tantos años después que hemos fracasado estratosféricamente, porque siguen habiendo muchos muertos, y tal vez sea en gran medida, porque no hemos sabido contar sus historias, o la nuestra, y nos hemos convertido unos y otros en números, que no les importa a nadie. Y nos llamó la correa civil porque nos acercamos más adentro, y nos hicimos que nos sentamos y nos tiramos la correa por amarrar la patrera de ellos, y la gente estuvo presa por poder subir al barco de ellos. Se levantó Toro, Toro fue a una esquina y se volcó. Nos hablaba 40 personas y se ahogó, hay 11 personas que perdió la vida, pero nos tiramos salvavidas y todo eso, los que podían coger la salvavidas y todo eso se salvaron, pero se murieron 11 personas. Yo creo que lo importante de esa fotografía es que había una persona que la hizo en ese momento, o sea, ese momento que hay, es un momento que no era único, ese momento por desgracia ha pasado infinidad de veces, lo que pasa es que no lo hemos visto. Entonces creo que la impresión que da esa fotografía es un momento terrible, en el cual nosotros no teníamos constancia de eso, al no verlo, es como cuando las cosas no se cuentan y cuando las cosas no se ven, se diluyen, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la documentación de todo esto, ¿no? Yo salí a Mali y fui a Algeria, de Algeria, tuve problemas con mi pasaporte y el otro, no me dieron el visado ahí, y después me fui a Libia y tuve como dos años a Libia y regresó, pasó por Algeria, de Algeria a Marocos y de Marocos a Fulventura. La cuestión de documentar eso es importante para después analizar por qué, ¿no? ¿Por qué? Primero, lo primero que hay que preguntarse es por qué esa gente, por qué casi 40 personas están en un barco endeble, en el medio del mar, de un barco de 5 metros. Esa es la primera pregunta que no tenemos que hacer. La segunda es en las condiciones que viajan, ¿no? Si tienen gasolina, si el barco mínimamente aguanta un embate de las olas, evidentemente no, y entonces creo que todo eso sirve para ver lo que sucede, cuáles son las circunstancias que hacen que esta gente se muera, ¿no? ¿Por qué se muere la gente? Se muere la gente porque no la dejan venir como vine yo, por ejemplo, en un avión. He sufrido mucho, hay días que es el mismo que solo de pensarlo, de pensar todo lo que ha vivido, todo lo que salió a Mali, y el otro a veces me siento y viene como, no te olvidas, porque tú lo piensas, 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 todo viene adelante tuya. Y hay momentos que llegan, momentos que tú has pasado, que te cae la lágrima, cuando tú veas eso, que en ese momento te cae la lágrima. No hay registro de todas las personas que se han perdido en el mar. No hay registro, es imposible registrarse. Solo hubo un, solo, si fuéramos capaces de ir a todos los pueblos, o a todas las ciudades de África en donde han salido pateras o cayucos y no supieron nada más de ellos, si se pudiera hacer un registro de todo eso, científico de todo eso, veríamos que la cifra es abrumadora. Entonces, utilizar al mar como muro también es otra crueldad. Cuando yo salí a mi país, Ghana, con mi hermano, se llama Abu. Salió, tengo como once años por ahí, once, doce. Porque mi hermano me cuidaba. Porque antes que salgo a mi país, moría mi padre, por eso yo salí a mi país. Pasamos Ghana, entramos Togo. Y en Togo entramos Burkina. Y en Burkina entramos Mali. Mali entramos Algeria. En Algeria entramos Marruecos. Pero en Marruecos llevamos mucho tiempo ahí. Porque no hay dinero, no hay vida. No como vamos a... No hay oportunidad para salir. Entonces está trabajando, buscando vida, trabajando, buscando vida. Hasta llegamos aquí en España. Bueno, estamos 74 personas. Ellos dicen, vamos a... Porque yo no sabía dónde mi hermano me lleva. Solo mi hermano le dice, Ali, vamos. Cuando llegamos, donde abajo vamos a coger patera, al final son dos pateras. Son filas. Entonces uno se va aquí, uno se va aquí. Entonces estoy atrás de mi hermano. Entonces cuando llegamos, mi hermano pasó aquí. Tengo que seguir con mi hermano, ellos me meten aquí. Entonces, uno pasa aquí, uno pasa aquí. Al final cogimos dos pateras. De Marruecos, se llama ese pueblo Nador. Bueno. Bueno, entramos en patera, vamos a ver un poco a poco. Porque cogemos la patera de madrugada, sobre a las 4. Entonces yo parece que mi hermano está dentro. Cuando por la mañana estaba... Porque ese tiempo estaba noche, a las 4, no puede haber nada. Cuando llegué por la mañana, yo no encontré a mi hermano dentro. Yo le pregunto, ¿dónde está mi hermano? Dice, estaba otro patera. De mío está accidente. De mi hermano también está accidente, pero no sé lo que ha pasado de mi hermano. Pero mío estaba accidente. Porque estamos 32, 32 por ahí o 33 por ahí. Antes que llegamos a España, tenía que... Un barco de España, se llama Red Cross, viene y lo coge a nosotros. Antes que llegue, la gente se levantó, peleando para salir. Y del barco, por cojo. Eso es lo que ha pasado. La gente ha morido mucho ahí. Murieron como 18 personas. Y mi hermano no está dentro. Y yo he preguntado, ¿dónde está mi hermano? Yo tampoco... Porque cada uno se pone, cada uno su atención. No puede hablar. Y yo parece, se lleva a mi hermano otro... ¿Cómo se llama? Otro campo o otro ciudad. Al final, yo parece un barco de miedo encontrar a mi hermano. Poco a poco, hasta ahora. No sé, si vive o está muerto o no sé. Atender a menores, que aquí hemos estado hasta con un crío de 6 años, que llegó debajo de un camión. Que cuando vino aquí, venía con un chupete y un peluche. Y yo digo, es posible que se haya jugado la vida de esta manera. Y el chaval venga, pues como un niño que es, ¿no? Eso y yo creo eso. Menores, familiares de desaparecidos o personas muertas. Y víctimas de trata. Yo creo que esos son los dramas más fuertes que se puede encontrar en la migración, que vivimos al menos por aquí, ¿no? Hay, por una parte, las personas migrantes están en un contexto de criminalización, ¿no? Son violentos, avalancha. Por otra parte, son víctimas, ¿no? Hay pobrecitas mujeres que vienen para ser prostitutas, pobrecitas que han sido violadas. Por otro lado, no existen. Son cuerpos, son cifras. Eso es todo el procedimiento que se ha hecho para que no tengamos empatía, para que no sean seres humanos, para que no sean personas como nosotras, ¿no? Al final, ese es el mensaje que se da. Pero es curioso porque desde aquel lado de la frontera no son nombres y no son nadie. Pero en este lado de la frontera todos tienen nombres y apellidos. Los familiares les buscan. La gente les llora. Sus comunidades saben que han desaparecido. O sea, sí que existen. Solamente hay que mirar a este lado de la frontera. Solo hay que buscarles. Ahora estoy bien, bien. Solo a veces si pienso lo que ha pasado antes, me suena mal. Porque aquí me quieren mucho. Por ejemplo, mi jefe. No hace broma conmigo, nada. Me cogió como su hijo. Entonces estoy feliz. Porque él me quiere, él no quiere nada, me pasa mal. Por eso estoy contento. ¿Cómo quieres que vaya, que vaya y vaya? ¿Cómo quieres que vaya, que vaya y vaya? Yo me quedaría con el peor naufragio conocido en la historia de la inmigración clandestina hacia España. Fue un cayuco que salió del sur de Senegal en el año 2007 y murieron todos sus ocupantes. Unos 160 jóvenes procedentes de la región de Kolda que murieron tragados por el océano. A mí esa fue una de las historias que más me ha marcado. Cuando estaba en Kolda, investigando la historia de este naufragio, recuerdo que se produjo el accidente del avión de Espaner, que era un vuelo Madrid-Gran Canaria, yo soy de Gran Canaria, en el que murió una cifra similar de personas, unos 160 personas. Y yo recuerdo, estando en Kolda, la angustia para saber si en aquel vuelo había personas conocidas, si había familiares. Y de repente me di cuenta de que estaba en medio de una tragedia parecida. Pero la gran diferencia era que en el vuelo de Espaner había lista oficial de fallecidos, hubo banderas a media asta, funerales de Estado, algún tipo de reconocimiento. Y sin embargo, en el caso de la naufragio de Kolda, no hubo nada de nada. Fueron personas que desaparecieron y se perdió su rastro para siempre. Creo que si al menos pudiera haber algún tipo de reconocimiento, eso aliviaría en alguna manera el sufrimiento de todas esas familias. Yo he tenido luego un hijo, Ñigo, que fue rescatador de salvamento marítimo. Y pienso que siempre él, esa vocación que tuvo, que murió en un accidente, vino de aquí. De toda esta época tan increíble donde los veíamos, los ayudábamos. Mis propios hijos dejaban, muchas veces dejaron su cama, dormían ellos en el sofá para que estas personas que venían agotadas de la patera pudieran dormir en casa. Traían el olor de, siempre lo he dicho, el olor de la pobreza, que es un olor de la mezcla del salitre, de la mar y el miedo. Mi hijo rescató en Canarias, cuando la época dura de los cayucos, que fue durísima también en aquella época, rescató y luego rescató también en Almería. Y hoy tengo fotos ahí con mis hijos que éramos muy solidarios, ¿no? Y eso estoy convencida que Ñigo se le quedó muy dentro. Y luego él fue rescatador de salvamento marítimo y murió ahogado, exactamente igual que ellos en el Mediterráneo. Adelante, abajo. Hemos sacado tres metidos entre la roca del espigón. Al lado hay dos cadáveres, vamos a proceder a sacarlos. ¿Qué han recibido? Ayer, el equipo abajo, que eso está en zona marroquí, que lo van a hacer ellos. Hay muchas más muertes, como los compañeros de Tarajal, ¿no? Dentro de ellos había un chaval con el que hacía poco nos habíamos estado tomando unas cervezas, Larios, y de repente recibes la llamada de su hermano, porque es uno de los que murió allí. Ha habido muchísimas, muchísimas muertes, porque al final acabas poniéndole rostros, nombres, apellidos, al final con unos te rozas más, con otros menos, pero son personas que te acompañan, son compañeros también de vida. Sigue impune, claro. Yo no soy un juez, ni soy un abogado, ni soy un fiscal, ni tengo capacidad para emitir un juicio sobre los comportamientos de las personas. Ahora, desde mi punto de vista, desde mi percepción, como simple ciudadano, la percepción es, allí no se ha ayudado, a unas personas que estaban en peligro de muerte, no se les ha ayudado a salvar la vida. Sí, es esa impunidad de las fronteras. Date cuenta que, de todas las muertes que hay en frontera, nadie es responsable. Tú no puedes ir a un juzgado y pedir justicia por esto. No hay condenas en ningún juzgado de ninguna parte de los territorios europeos. Eso no es normal. Nadie condena nuestras acciones que vulneran derechos en frontera. Entonces, hay esa sensación de impunidad, hay esa sensación de que el control migratorio está por encima del derecho a la vida y, por lo tanto, podemos dejar que la gente se muera. No hay ningún tipo de... Y todo queda como impune. Y a mí lo que de Tarajal me ha interesado mucho eran esas familias diciéndonos que no queremos impunidad. Seguimos adelante. Yo no quisiera estar como persona en la piel de aquellos guardias civiles que disparasen al aire, disparasen al agua, disparasen con balas de goma o con caramelos, impidieron a aquella gente acercarse a la playa y, de alguna manera, contribuyeran a que muriesen. No me interesa el juicio de los tribunales. A mí me interesaría personalmente el juicio de mi conciencia. Yo no podría dormir tranquilo con ese episodio dentro de mi vida. Difícil, porque yo llevo 25 años en la Guardia Civil y yo aquello no lo había visto nunca. Y yo creo que ningún compañero, ningún periodista, nadie había visto esa imagen nunca. Alguien dio la orden de disparar y eso, pues, como te he dicho antes, viene de arriba. Yo creo que hay unas claras responsabilidades políticas. Algunos que ya no están, del Ministerio de Fernández Díaz. De momento, responsabilidades políticas. Lo que no podemos hacer, o lo que yo veo injusto, es que al final la cuerda, como siempre, se roba por el sitio más indeble. Nos cargamos a un guardia y ya hemos ganado. O sea, hay que mirar de dónde había escritos, documentos. Yo me acuerdo cuando yo estaba de portavoz, vi esos escritos, en la que el coronel directamente se hacía responsable de aquella actuación. Bueno, el coronel no le ha pasado nada. Y Fernández Díaz, menos. La imagen, ¿no? Estamos ya demasiado acostumbrados casi a ver a la persona ahogándose en el estrecho, ¿no? Y la imagen de la persona encima de la valla. Creo que hay que darle la vuelta, porque al final esas imágenes casi que están dejando de... Se ven como una película. No se ven realmente, ya casi que no afectan. No impactan. El no enterrarles, el no ponerle nombre en esas tumbas, es muy doloroso. Es el signo, es el símbolo de negarle que son seres humanos, ¿no? De negarle que no merecen ser enterrados, que no merecen ser llorados. No os vamos a poner el nombre, como pasa en las tumbas de Tarajal, cuando sabemos quiénes son y esas tumbas están aún sin nombre casi cinco años después. Lo que no es razonable es que 30 años después de todo esto sigamos aplicando políticas que se han demostrado que no son eficaces. Ni a la hora de salvar vidas, ni a la hora de impedir que haya una bolsa irregular de inmigración formidable en Europa, en Estados Unidos. Y hemos normalizado que el control migratorio está por encima del derecho a la vida. Con palabras como avalancha, como invasión, nos hemos creído que era normal que hubiese gente que muriese ahogada en una playa de Tarajal después de utilizar material antidisturbio. Nos hemos creído que es normal que hay un auto y por debajo del 3550 y que ningún servicio de rescate vaya a buscarla y que es normal que desaparezca. Nos hemos creído que es normal que por las noches, si hay que hacer una búsqueda y no hay medios nocturnos para sacar, nadie salga a buscarlo, como ha pasado con el niño congoleño, con Samuel. Con el tema de Samuel a mí me llega la noticia de manera discreta, a través del contacto de un guardia civil, de que ha aparecido el cuerpo de un niño migrante. Entonces yo eso lo publico inmediatamente en Twitter y veo que no hay reacción de ningún tipo, no hay una reacción pública. Entonces vuelvo a publicar que no podemos permitir que haya habido un niño migrante muerto que haya aparecido en una playa cercana a Barbate y que cunde al silencio. Fue muy duro. Bueno, fue muy duro, es que todo, claro, si se trata de esto. Pues el caso de Samuel, aparte del dolor de poder hablar con el padre y el tío, que hablaban con tanto agradecimiento y además no solamente con agradecimiento, sino con unas palabras tan bellas como lo mostraba. Bueno, pues claro, ver que era un crío, después eso también nos recordó cómo con el crío este Aylan, o Aylan como ha dicho ahora la tía, cómo eso, el cuerpo de este crío se difundió su imagen adiestro y siniestro por todo, pensando en que iba a cambiar conciencia y tú decías, pero si es que falta de respeto nos parecía al cuerpo de este crío y a la familia de este crío cuando las conciencias de eso no lo cambian, porque nosotros ya habíamos visto más bebés y más mujeres y más hombres y jóvenes muertos. Y a partir de ahí los medios de comunicación pues empiezan a dar cobertura a todo esto y ahí ya empezamos a tener contacto, en principio a través de Elena Maleno, tenemos un primer contacto con la familia, después a mí, yo tengo contacto con el padre y con el tío, logramos que vengan a Cádiz para que puedan identificar el cadáver. La madre aparece en una playa de Argelia, cuando ellos vienen, vienen de alguna manera para acudir a los dos lugares, para acudir en Cádiz al entierro y también en Argelia al entierro. La búsqueda se paró por la noche, si ese niño congoleño no hubiese sido un niño congoleño, que hubiese sido un niño español, un niño francés, un niño americano, esa búsqueda jamás se hubiera parado por la noche, se hubieran puesto todos los medios a nuestra disposición. Hemos construido un derecho a la vida, dos tipos de derecho a la vida, uno, el que tenemos los privilegiados, las personas privilegiadas, sobre todo las personas europeas y del norte global, y el derecho a la vida que tienen las personas migrantes. ¿Por qué hablar de nuestro Ailán? Si es que ha habido Samuel, ha habido Blessing, o ha habido otros, otras, ¿no? ¿Por qué hablan de nuestro Ailán? Que eso era como anular la historia de atrás, ¿no? Entonces, eso fue un choque, lo de pensar que a Samuel no se le hablara como Samuel, sino como nuestro Ailán. El derecho a la vida en el mar está reconocido en el derecho internacional y es obligación de los estados, y eso obliga al estado español y al estado marroquí también. Y les obliga además a coordinarse para defender ese derecho a la vida, y eso es lo que estamos pidiendo durante todo este tiempo. Lo que está claro es que durante todos estos años la situación no ha mejorado. La gente sigue saliendo, la gente tiene necesidades, la gente sigue arreglando su vida y la gente sigue muriendo, como si nada. Ahora, si hacemos un análisis de los últimos 20 años, todo fue a peor. La historia nos buscará sin duda. Es decir, si alguna vez cambia esto, miraremos para atrás como estamos mirando ahora la memoria histórica, ¿no? De aquella, lo que pasó aquí fue terrible, cuando la dictadura fascista y ahora estamos permitiendo que mueran criaturas sin que haya una reacción suficiente de la sociedad. Es verdad que la hay, es verdad que hay solidaridad, pero no estamos exigiendo. Si la sociedad dijéramos, basta, esto no puede seguir así, los gobiernos tendrían que hacer otras políticas, ¿no? Seguramente como genocidas. Todos los ministros de interior que hemos tenido, el otro día, hace una semana, moría Hayat, una chica tetuaní, de dos disparos, uno en el pecho y otro en el vientre. Yo creo que Hayat es la escenificación de ese abismo al que hemos ido durante todo este verano. Serán juzgados, efectivamente, por la historia, por las decisiones que tomaron. Somos como Salvini, no somos tan diferentes. Yo soy un poco pesimista, yo creo que la historia no nos juzgará. El ser humano creo que tiene una capacidad de pasar páginas demasiado fácil. Yo he estudiado la esclavitud, ¿no? Pero qué salvaje eran, ¿qué barbaridad? Eso lo decimos nosotros de nuestros antepasados, hace 200 años, ¿no? ¡Qué barbaridad los nazis, no? ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Pues esto es otra barbaridad del mismo calibre, exactamente igual del mismo calibre, ¿no? Sacaremos pecho, si la historia nos juzga de una manera poco benevolente en algún momento, pues decir, ah, no, no, pero había un segmento de la sociedad importante que era solidaria, que burlaban las leyes, que intentaban apoyar, como en la Segunda Guerra Mundial, la gente que salvaba a judíos. Hombre, si hubo tanta gente que salvara a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente el holocausto no hubiera sido el holocausto. Ojalá, ojalá nos juzgue, porque será que ha mejorado. Porque, digamos que, como dice, la historia siempre la cuentan los vencedores. Será porque las ideas de los derechos humanos, tal cual, hayan de alguna forma vuelto. La inmigración es imparable. Entonces, seguramente la Europa dentro de 100 o 200 años no la conoceremos. Lo que nos dirán no lo sé, pero está claro que algún reproche que otro tiene que haber. No, estamos demasiado ocupados con los teléfonos y con Hollywood y con... No, ya el ser humano hoy día, el ser humano en Occidente no está ya capacitado para juzgar a nada ni a nadie. No, estamos derrotados. Hoy Occidente está derrotada por la evidencia. Está absolutamente derrotada. Y sobre todo, lo más importante, no tiene ganas de luchar. Europa está muerta, no solo los que mueren en el estrecho. Yo creo que va a ser un juicio durísimo con nosotros. La realidad es que somos responsables de miles de muertes de pobres y mañana se nos pasará cuenta de esa responsabilidad. La historia, la historia nos pasará cuenta. Yo quiero pensar que la historia nos está juzgando constantemente. Quiero pensar en eso, ¿no? Y quiero pensar que la Unión Europea es algo más que un mercado de capitales. Quiero pensar que la Unión Europea es un espacio, como declara en sus principios constitutivos, que se declara como un estado de seguridad, libertad y justicia. Y quiero pensar que todo eso ocurre, ocurre diariamente. Y hay gente que, por más que haya 25 naufragios por mes, o que la gente se muera o las echen de un país por no tener papeles, es que no le va a importar nunca. Es decir, para mí es muy importante la labor de documentación y de divulgación de las imágenes. No es nuestra labor como nuestro gremio, ¿no? El periodismo. Entonces, es súper importante. Es que nunca hay que dejar de hacerlo. Pero hay que contar con que hay gente que no le importa para nada lo que le suceda al otro. Y otras que sí. Realmente, la historia va a conservar esto como hechos que nunca debieron de suceder. Estamos hablando de miles de muertos, de decenas de miles de muertos, entre el Mediterráneo y el Atlántico. Y nadie parece tener la voluntad política de afrontarlo, para tratar de impedir lo que está ocurriendo. Creo que en algún momento las generaciones futuras mirarán para atrás y dirán qué vergüenza lo que pasó y que nadie fue capaz de ponerle freno. Al final, la represión, las policías, la violencia en las fronteras, los ejércitos, se han convertido en un negocio. Incluso la cooperación al desarrollo se ha convertido en un negocio. Y mientras sea un negocio, nadie va a querer pararlo. Ojalá la justicia fuera ahora y no en el futuro. Porque son demasiadas vidas las que se están quedando fuera. Yo creo que la empatía se diluye porque le falta la base. Y la base es la historia. Necesitamos recuperar nuestra memoria histórica. Por eso es tan importante hablar con una perspectiva de 30 años. Por eso es tan importante enlazar el drama de hoy con el drama de hace 30 años y darnos cuenta que también es nuestro drama, que también es nuestra historia. En el fondo, la historia lo que hace es enraizarnos con el territorio, enraizarnos con nuestros antepasados y darnos la conciencia de que nuestros privilegios hoy pueden ser y mañana no. Mueren juntos porque son pobres. De dos en dos, de cuatro en cuatro, de veinte en veinte, mueren solos. Un canto inútil a la vida se esconde atemorizado entre las algas. No está triste. Responde solo a la nota musical, al lamento monocorde de los ojos de hambre, de las bocas vacías y los estadios llenos. Su algarada bronca repite el eco constante de los laudes muertos y como un lamento de miserias, su sonrisa caliente recorre el aire. Una imagen de silencio se vierte en la arena, fría de miedos. Una imagen de huida en temores nocturnos, en enarboladas tierras de fosfatos, paisajes en desierto y multitudes desnudas. Como muertas en los vientres paridos, sin retorno, sin infierno, sin agua. Mueren juntos, de dos en dos, de cuatro en cuatro, de veinte en veinte. Mueren en millones sin haber nacido. Como los pobres, como las moscas, mueren solos. Tarifa, 2 de noviembre de 1988. ¿Cómo puedes pedirme que no haga nada? ¿Cómo puedes pedirme que no haga nada? Mientras se ahoga la noche en la madrugada. La espuma de la sangre gastada y rota. La espuma de la sangre gastada y rota. Es un hilo de hambre junto a tu boca. ¿Cómo quieres que muera sin hacer nada? ¿Cómo quieres que muera sin hacer nada? Si aún ríen los demonios que hay en el agua. ¿Cómo puedes pedirme que no haga nada? ¿Cómo puedes pedirme que no haga nada?